El Fondo Monetario Internacional ha rebajado el nivel de crecimiento de la mayoría de los países. La inflación y la guerra de Ucrania ha provocado que el nivel de crecimiento de los países europeos e internacionales se haya reducido. En el caso español, el Fondo Monetario lo ha situado en el 4,8%, por debajo de lo que había en 2021 cuando se situaba en un 5,1%. Pero no ha sido el único país que ha visto cómo se ha reducido su nivel de crecimiento. Ya que, como podemos observar, Estados Unidos el año pasado tuvo un crecimiento del 5,7%, mientras que para este año habrá una previsión del 3,7%. En el último lugar se sitúa Italia, cuando el año pasado tenía un crecimiento del 6,6%, mientras que este año solamente crecerá un 2,3%. La invasión de Ucrania ha provocado que el nivel de crecimiento de estos países se haya ralentizado considerablemente.